Bienvenido a Portugués Rápido. Frases sencillas para el día a día. Transcripciones, más contenido y el curso completo de Portugués Online en los enlaces aquí abajo. Los pasatempos, las aficiones. ¿Vocé tiene pasatempos? ¿Tienes aficiones? Los meus pasatempos son la música y el deporte. Yo no tengo mucho tiempo libre. No tengo mucho tiempo libre. No tiempo libre, yo prefiero descansar. En el tiempo libre, prefiero descansar. Yo no me gusta mucho leer. Gracias por ver el video.